y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nectose traiéndoles un nuevo video informativo estoy aqui en casa ya un par de dias despues del ultimo que hice vi que al agarrar la camara con esta cosa ahora estoy sin su cartazo hace mucho ruido cuando la muevo la agarro que sera el microfono tal vez es muy sensible que sera entonces a ver miren voy a voy a poner su tapita vamos a ver si es que hace mucho ruido ya lo revisare ahi esta ahora si intentare grabar los videos asi con la camara asi me voy a comprar tambien una cosita que hay para la camara que se llama frame creo o algo asi para que no haga tanto ruido tal vez mejora tal vez el microfono y bueno estan editando un video que tengo que hacer ahora y tambien estoy descargando gts oh mira gt5 justamente ahi estoy descargando esto lleva 27 gb casi 30 gb son 60 gb y se esta descargando mas o menos entre 600 y 800 kb esta en 500 o si se ha bajado y me faltan 13 horas 13 horas para bajar todavía asi dos dias tal vez voy a estar asi con esto es la precarga esto va a salir el 14 pero capaz lo traigo el dia 15 porque va a estar bien dificil como se llama que que lo traiga el mismo dia se supone no lo voy a tener voy a grabar y ya lo subiré el dia siguiente cuando yo este en clase jajaja traime el video en clase subiendo asi que bueno este es un video informativo un random como un suscriptador dijo un rapidin conectarse jajaja se rea ese pinche bueno asi que saludos para todos y ya nos veremos asi en otros videitos chiquitos de estos pinches random bueno nos vemos chao